La NBA debería hacer algo para que los jugadores No lleguen con contratos tan altos al final de su carrera En cierto modo se ha hecho Pero es que el final de su carrera es relativo Estás hablando ahí de jugadores, Conley es un poco mayor Westbrook tiene como 32 años Igual 31-32 también El final de la carrera son 36-37 en muchos casos Simplemente estos son casos específicos De jugadores superatléticos En el caso de Westbrook y Conley es más pequeño y mayor Que no han envejecido bien El tema básicamente es que sí que hay cierta normativa Que hace que por ejemplo un jugador Pasados los 35 años o a partir de los 35 No pueda firmar un contrato de más de 3 años de antigüedad No hay un límite en lo que se puede negociar de contratos Problema del equipo No haber negociado un mejor contrato con anterioridad Cuando estamos llegando al quinto año de un contrato Que se extendió en su momento Pero sí que es verdad que hay ciertas limitaciones Que se pueden saltar con los derechos Bert Por ejemplo Chris Paul dio un contrato de 4 años Pero porque por los derechos Bert Sí que podrían ofrecerle más años Si no, como agente libre yéndose a otro equipo Lo máximo que le habrían podido ofrecer cualquier otro equipo Eran 3 años Pero al final eso es problema del equipo De no saber gestionarse Y que es muy difícil sobre todo Cuando estás hablando de tu jugador franquicia En ese momento Conseguir una rebaja Porque al final hay equipos Que tienen dinero disponible para soltar Y están dispuestos a sobrepagar Para conseguir ese jugador Porque no tienen una alternativa Es un tira y afloja Pero no hay mucho que pueda hacer la NBA ahí Y al final es eso No puedes prever que un jugador Con 32 años vaya a decaer tanto O no Mira Chris Paul Con 37 es increíble Y con 33 parecía que estaban en el ocaso de su carrera Nunca se sabe Pero no hay mucho que pueda hacer la NBA